El plan pastoral El plan pastoral Para ser fieles a eso Es desde la palabra Fuerza de Dios Que podemos Nosotros encontrar esos caminos De renovación Situémonos entonces Sobre todo en el Evangelio Para deducir algunos Aspectos que nos puedan servir Siempre de referencia Para dar Estos pasos En una verdadera fe El Señor Llama generación malvada Es una expresión Que Él utiliza Para reclamar La falta de fe de sus Contemporáneos Malvada porque Pide signos Pide señales Ojalá nos quede claro esto A Jesús No le gusta Que le pidan Signos y señales Porque Eso es un signo De una fe Deficiente Que quiere retar A Dios Tengamos el ejemplo De Jonás Y de la reina De Saba Porque nos conduce A la reflexión central Jesús se aplica A sí mismo Ese signo De Jonás Y contra su generación Coloca el testimonio De los Ninivitas Recordemos Ellos eran Un pueblo pagano Que no tendía Razones Para aceptar la fe Eso para contrastar Con el pueblo judío Que sí tenía Razones Sabemos que Jonás Se resiste Ir a predicar A Nínive Pero finalmente Y por la Predicación Por la sola Predicación De Jonás Que es un profeta Indigno Quiso rehuir Su misión La ciudad Se convierte Por su sola Palabra Sin hacer Ningún Milagro Los Ninivitas Creyeron Hacen Penitencia Hombres Y animales Que se vuelven Solidarios Tanto en el pecado Como en la Restauración Y obtienen El perdón De Dios El signo De Jonás Es su propia Persona Sin milagros Sin efectos Especiales Apoyado Apoyado Solo En la Palabra De Dios Mientras Que Jesús Que es uno Más Que Jonás Con una Predicación Más Convincente Que la de Jonás Que además Hace Signos Sorprendentes Señales Señales De la Presencia Del reino Señales De algo Nuevo Que aparece No Le acaban De creer Y eso Que eran Judíos El pueblo De la Promesa De Dios Los paganos Si supieron Reconocer La voz De Dios En los signos De los tiempos Los del Pueblo Elegido No Vino A los Suyos Y los Suyos No Lo Recibieron El signo De la Reina De Saba Ella como Reina Tenía Todo No Necesitaba Nada Sin embargo Se tomó La molestia De viajar Desde muy Lejos Para escuchar La sabiduría De Salomón Y se Convirtió Y los Cercanos Esa que era De lejos Si aceptó Los Cercanos Nos Hicieron A escuchar A Jesús Que es Uno Más Que Salomón Jesús Entonces Está Quejando De la Falta De fe De sus Contemporáneos Que no Supieron Reconocer En su Presencia La actuación Definitiva De Dios Jesús Está Seguro Que las Señales Milagrosas Que le Piden No Suscitan La fe Lo que Hacen Es Generar Una Curiosidad Que no Es sana Por lo tanto Es perversa Ajena Al proyecto De Dios Sobre la Humanidad El mundo Quiere Acostumbrarnos A la Inmediatez Quiere Acostumbrarnos A la ley Del menor Esfuerzo Por eso Es que Nos puede Costar Tanto El Camino De Jesús Y en ocasiones Preferimos Buscar Respuestas Mágicas A nuestras Dificultades Vivimos También En una Sociedad Que está Llena De seguros Para todo De vida De casa De carro De salud Se pide Pólizas Para todo Pero entonces También queremos Pretender Que Dios Sea un Seguro Para todos Nuestros Asuntos Estos Que piden Señales Los podemos Catalogar En dos Grupos Los Crédulos Y los Incrédulos Que no son Los creyentes Porque los Verdaderos Creyentes No piden Signos Los que Necesitan Signos Es Porque no han Llegado A una Fe Madura De relación Personal Con Dios Los Crédulos Son Personas Mistéricas Que tienden A ver Rarezas Por todas Partes Son Ávidos Devorados Por la Curiosidad De todo Evento Que Sacie Su anhelo De espectacularidad Los Incrédulos Son Personas Muy Racionales Que Piensan Que todo Tiene Explicación Científica Y no Se Necesita A Dios Ni Creer En Él A ese Tipo De Personas A los Que el Señor Los Llama Gente Perpersa Y en Otra Ocasión Le Dice Raza De Víboras Porque Tienen Un Corazón Endurecido Y no Han Convertido Su Corazón Al Dios Vivo Un Corazón Cerrado Jamás Podrá Reconocer Las Señales Que Llevan A La Fe Parece Que Los Tiempos Han Cambiado Poco Nuestra Generación También Quiere Ver Milagros Siglos Maravillosos Prodigios Asombrosos Acontecimientos Sobrenaturales Para Creer Recordemos Lo De San Pablo En La Carta A Los Corintios Los Judíos Se Distinguían Por Pedir Milagros Mientras Que Los Griegos Buscaban Sabiduría Nuestra Generación Es Lo Mismo Insaciable En Su Afán De Cosas Espectaculares Y Sensacionales Apariciones Y Revelaciones Nos Nos Nosotros Podemos Caer En la Tentación De Atar Nuestra Fe A La Realización De Signos Extraordinarios Y Espectaculares Por Parte De Dios Eso Es un Chantaje A Dios Pero Lo Peor Es que Nosotros Mismos Sacerdotes Y Hay Algunos Laicos También Que Patrocinamos Eso Ofrecer A la Gente Donde Saciar Su Afán De Milagros Explotamos Su Credulidad Su Inseguridad Explotamos A los Que Buscan Esa Voz Misteriosa Un Signo Milagroso Revelaciones Especiales Manipulamos La Conciencia De Los Creyentes Con Milagros Ambientados En Espectáculos Casi Teatrales Buscamos Efectos Especiales Luces Endulzar Aparentar Gritar Yo no sé Por qué Hay que Gritar Gesticular Maromear Con Esto No Evangelizamos Nosotros Queremos Renovar La Fe Pero Es que Mirar Cómo Es que Tenemos Que Evangelizar Así No Evangelizamos Por el Contrario Deformamos La Fe Alimentamos Una Fe Mágica Inmadura Que No Va A Tener Trascendencia En La Vida Personal Ni En La Vida Social Entonces Qué Es lo Que Podemos Sacar De Ahí Este Texto De San Lucas Nos Invita A Dar Un Paso A La Madurez De La Fe Y A Vivir Una Fe Viva Y Eficaz Que Tiene A Cristo Como Centro Es Renovar Nuestra Fe Cuando Nos Volvemos Esclavos Recordemos La Primera Lectura Somos Hijos De Agar Esclavos De La Ley Y Estamos Llamados Es A Vivir La Libertad De La Fe En Jesús Hijos De La Libre Jesús Quiere Que Creamos En Él Por Su Palabra Como Enviado De Dios Y No Por Sus Obras Maravillosas Aunque Las Hizo Recordemos Que Él Siempre Huyó Cuando Sus Obras Milagrosas Por Esas Obras Que Él Hacía Querían Hacerlo Rey Siempre Rehusó No Quiso Hacer Depender La Fe En Él De Esas Obras Que Hacía Para Manifestar La Presencia Del Reino La Gran Señal Es El Hijo De Dios Que Habita En Medio De Nosotros El Emmanuel Que Está Con Nosotros El Gran Signo Es Su Persona Su Palabra Él Es La Palabra Definitiva Y Única De Dios Nos Debería Bastar Cristo El Verbo De Dios Hecho Carne Dios No Tiene Otra Palabra Que Jesús No No Hay Otras Revelaciones Ya La Revelación Está Dada Definitivamente Y Por Eso Los Verdaderos Disípulos Son Aquellos Que Escuchan La Palabra De Dios Y La Cumple No Recibiremos Un Signo Mayor Que La Cruz Y La Resurrección Del Señor En El Misterio Pascual Se Concentra Todo Lo Que Necesitamos Para Recibir La Plenitud De Una Vida Nueva La Palabra Misma De Jesús Él Mismo Él Es El Argumento Para Convencernos Su Invitación Es Conviértanse Crean En el Evangelio Y Porque Eso Puede Suceder Nos Va Decir Sígueme O Nos Va Decir Vayan A Todas Partes Su Palabra Esa Predicación Y Esa Sabiduría De Jesús Tienen Sobrada Fuerza Para Cambiar Nuestro Corazón Hay Hay Que Llegar Con Más Energía Y Credibilidad Que Cualquier Transformación Cósmica Por Espectacular Que Sea Es Su Predicación Y su Sabiduría Lo Que Encarna Jesús La Verdadera Conversión No Nos Llega Por Contemplar Milagros Fantásticos No Patrocinemos Eso Sino Por Una Auténtica Y Convencida Adhesión Al Proyecto De Vida Que Jesús Revela Con Su Mensaje Podríamos Resumir Recordando Al Papa Francisco En la Misa En Medellín Cuando Cuando Nos Dice Como Primera Actitud Ir A Lo Esencial Y Dice Nuestro Discipulado Debe Partir De Una Viva Experiencia De Dios Y De Su Amor En La Experiencia De La Presencia Amigable Viva Y Operante Del Señor Un Permanente Aprendizaje Por Medio De La Escucha De La Palabra Hasta Ahí Las Palabras Del Papa Un Aprendizaje Permanente Por Medio De La Escucha De La Palabra Escucharlo A Él La Fe No Excluye Orar A Dios Y Pedirle De Acuerdo A Nuestras Necesidades No Estamos Negando La Oración De Petición El Señor Ha Dicho Que Lo Que Pidamos Con Fe Primero Hay Que Llegar A La Fe Eso Se Nos Concederá Para Mí Es Una Oración Permanente Que También Es Del Evangelio Señor Creo Pero Aumenta Mi Fe Las Acciones De Jesús Sus Milagros Y Signos Requieren De Los Creyentes Una Dimensión De Fe Libre De Cualquier Espectáculo Eso Está Prohibido En La Diócesis Y Las Provincias De Antioquia Y Chocó Tenemos Que Recordar La Carta Que Escribimos Hace Unos Años Ninguno No No Misas De Sanación Ningún Sacerdote Se Meta En Eso Y Hay Unos Laicos Que También Están Metidos En Eso No Está Permitido Hacer Oración Si Pero Otro Tipo De Cosas Que Tienen Distracciones Y Espectáculos No En Nuestro Interior Que Debe Abrirse Al Señor Es En Nuestro Interior El Que Tiene Que Abrirse Al Señor Y No La Demostración Divina Que Demuestre Hechos Maravillosos Que Finalmente No Van A Servir Recordemos Cuando El Señor Pues En El Evangelio Se Nos Dice Aunque Resucite Un Muerto No Van A Creer El Que Está Cerrado No Va A Creer Y El Que Busca Allí Allá A Ninguno Le Va A Creer No Hay Peor Ciego Que El Que No Quiere Ver Nuestro Corazón Tiene Que Estar Abierto Suficientemente Para Recibir Dispuesto A Recibir A Escuchar La Palabra De Dios La Fuerza De Dios En Su Palabra Fuerza Transformadora De Dios Y Que Ella Produzca Ese Efecto De Conversión En Nosotros Cualquier Cosa Que Se Haga Que No Lleve A La Conversión Nos Sirve Como Proceso Evangelizador Es La Fe La Que Permite Contemplar El Milagro Que Se Realiza En Todo Momento Ante Nuestros Ojos Es Desde La Fe Desde La Mirada De Fe Para Descubrir Esa Presencia Bondadosa De Dios En Nuestra Historia Que Nos Hace Mirar La Realidad Con La Mirada De Dios Entonces En Donde Debemos Entrar Nuestro Trabajo Evangelizador En La Convicción De La Palabra De Dios Que Predicamos O En Actuaciones De Circo Para Atraer La Gente El Verdadero Milagro Se Da Cuando El Mensaje De Salvación Transforma El Rumbo De La Vida De Los Seres Humanos Si no Hay Conversión No Hay Ninguna Renovación Queremos Renovarnos Pero Hay Que Llegar Allá La Meta De La Evangelización El Papa Lo Insistido Es Llegar Al Corazón De Cada Persona Lo Que Importa Es Llevar A La Gente A Una Verdadera Conversión De Vida Por Supuesto Que Eso Tiene Que Ser Consecuencia De Una Clara Opción Por Jesús Sin Esa Opción De Fe No Pretendamos Nada Más Por Eso Según Esta Palabra De Hoy El Testimonio Nuestro Es Signos Evangelizadores Bueno Que La La Gente Pida Signos Pero Seamos Signos Evangelizadores Signos Que De Verdad Conduzcan A Dios Y No A Nosotros Nuestro Seguimiento De Jesús Debe Manifestarse En Cosas Muy Concretas En Signos De Fraternidad De Respeto De Perdón De Amor Bondadoso El Signo De Los Seguidores De Jesús Es El Signo Del Amor Mutuo Comprometido En Hacer De Este Mundo Un Lugar Mejor Para Todos Si La Opción De Fe No Transforma Nuestro Ambiente Nuestro Entorno No Está Logrando Lo Que Tiene Que Hacer Y El Señor También Sabemos Reclama Como Esencial Para Que El Mundo Crea Nuestra Unidad Triste Espectáculo Cuando No Somos Signo De Unidad Y No Convocamos A La Fe Si no Hay Unidad Signo Inequívoco E Indispensable Para Ser Evangelizadores Que Seamos Uno Si no Somos Uno No Vamos A Renovar Nada Porque La Unidad Es Un Signo Patente De La Fe En El Señor Seamos Nosotros Señales De Jesús Para Decir Al Mundo Una Palabra De Esperanza Y De Consuelo Sería Muy Cómodo Pedirle A Dios Que Se Manifieste Para Que La Gente Crea Señor Sánalo Señor Un rayo Aquí Que 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 La Gente Se Asuste Y Crea En Usted Que Damos Que No Podemos Quedarnos En Lo Enredados En Lo Superficial Y Secundario Y Olvidar O No Ir a Lo Esencial No Busquemos Facilismos Que Nos Dispense De Hacer La Tarea Ardua De Evangelizar Hay Cosas Muy Fáciles Pero Evangelizar Eso Exige Sabemos Salir La iglesia En salida Buscar A todos Recrear Recrear Los Métodos De Evangelización Si Seguimos Haciendo Lo Mismo No Vamos A Lograr La Renovación De La Vida Cristiana Desinstalarnos Desinstalarnos De Seguridades Ya Poco Eficaces Anunciar Y Predicar Con 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 Ardón Como se Nos pide En la Nueva Evangelización Y También Con Alegría Así Podemos Superar Lo Que El Papa Francisco Ha Llamado El Síndrome De Jonás Que Consiste En Huir De La Misión Pensar A Es Gente Pecadora No Merece Ni El Intento De Ofrecerle La Salvación Allá Ellos Con Su Pecado Que Se Defiendan Ese Síndrome Lo Tienen Aquellos Que No Tienen El Celo Por La Conversión De La Gente Esa Palabra Celo Hace Parte Con Eso Del Ardor También Celo Por La Conversión Hay Que Ir A Buscar Al Pecador Y No Simplemente Dejarlos A Su 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 Este Síndrome Lo Tienen Aquellos Que No Tienen Celo Por La Conversión De La Gente Porque Se Creen De Forma Farisea Perfectos Y Santos Ese Encerramiento Nunca Va A Servir Hoy Estamos Celebrando La Fiesta De Santa Teresa De Jesús Una Mujer No Si Lo Voy a Decir Berraca No Le iba a Decir Pero Pero Porque Dios Fue Su Encontró A Dios En su Vida Y La Hizo La Andariega Y La Hizo La Renovadora Del Carmelo Y De La Vida De La Iglesia Ella Puede Ser Un Referente Muy Importante Para Este Deseo De Renovar Nuestra Fe No Nos Quedemos En Las Cosas Externas En Los Facilismos Hay Que Encontrar Al Señor Y Es La Única Fuente De Renovación De Nuestra Fe De Nuestra Iglesia Diosesana De Nuestro Trabajo Pastoral Que Así Sea Trabajo Trabajo Trabajo